Primera ronda del top 9 de Cincinnati en la octava categoría. Ramiro Guardia se está enfrentando a Francisco Valencia. Ramiro saca 1-6, 1-0. Pone a derecha. Muy inteligente ese drop. Muy buen ataque. Francisco complicando y mucho con su poderío ofensivo. Qué buen drop. Perfecto, el globo de Valencia. Gracias. 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 Gracias.